En la parte corporativa de American Express, el tiempo que le invertimos como compañía en tener a la mejor gente y que esa gente sea en verdad apasionada por darle la mejor experiencia a nuestros clientes en cualquiera de los negocios en los que participamos, es clave para nosotros. Le invertimos muchísimo tiempo en asegurarnos de que cualquier persona que colabore en la compañía el tema de servicio sea parte de su día a día, que los apasione este tema del servicio y que en el día a día vengan a trabajar con eso en su mente, de que nuestra forma de trabajar y lo que nos hace exitosos es buscar eso. Y es que cada interacción que tengamos con nuestros clientes, nuestros clientes estén no solo satisfechos, que digan, yo recomendaría que busque American Express. Tener un clima laboral que apoya que cada persona de los que trabajamos en American Express venga y diga, este es el mejor lugar para trabajar, para nosotros es importantísimo. Hemos invertido mucho en entender cómo el tema de diversidad nos ayuda como compañía a ser exitosos. Y diversidad visto desde varias perspectivas, pero creo que la más interesante es diversidad de pensamiento. Diversidad de pensamiento se genera cuando contratamos gente que venga de diferentes industrias, cuando contratamos gente que tenga diferente género, cuando contratamos gente de diferentes generaciones, cuando juntamos esto en un grupo de trabajo, nos da los mejores resultados. Son las formas más innovadoras de resolver problemas, de encontrar oportunidades para nuestros clientes. ¿Cómo logramos esto? Políticas, por ejemplo, de flexibilidad de horarios. Son las mamás que trabajan, que necesitan empezar su día laboral un poquito más tarde, porque tienen que asegurarse de que sus hijos vayan a la escuela, por ejemplo. Adaptamos en la medida de lo posible nuestros diferentes puestos de trabajo a que cada vez más mamás que tienen esa necesidad digan, yo quiero trabajar en esta compañía. Esto no es solo un tema de ayudar a las madres, buscamos que los padres de familia también busquen esta flexibilidad y tener horarios flexibles como para hacer este tipo de cosas. Y la otra parte de la alianza consiste en difundir esto, porque a veces, por más que haya investigación, lo que se necesita también es cómo lo difundimos, cómo hacemos que más profesionistas, más dueños de empresas, más directivos, digan, oye, esto hace sentido. Lo clave para American Express en todos los ámbitos en los que estamos es ese tema. Asegurarnos de que tenemos a nuestros clientes contentos, que nuestros clientes nos recomiendan, que la experiencia que tienen en cada interacción que tienen con American Express es la mejor experiencia que puedan tener.